Hola, soy Oroke, soy Oroke Hola, soy Oroke La pregunta, disculpe, la estoy viendo todavía La pregunta era ¿Eres como mirar aquí? No, a pesar de la ayuda y el movimiento y todo, porque además me da un plus para ese rack Sí, se gusta Yo con mucha energía, mucha mística y mucha experiencia, sin olvidar en esta causa, queríamos olvidar a la gente pero es todo esto Queríamos aprovecharle para dar un saludo a los líderes de la Escuela Fútbol de Puerto Cine, que la verdad nos saludaron en el aeropuerto y se llamó Paraguay así que nos va a dar muy bien Queremos también que le haga una invitación en el evento de Puerto Cine y que le haga una invitación para que pueda continuar y pueda continuar Bueno, invito con toda la gente, con toda la 29 y que van a colaborar por favor de algo y somos todos Sí, obviamente, 29 y más tiene hecho el nombre de Puerto Cine ¿Tan la gente? ¿Tan la buena corazón? ¿Tan la gente? ¿Tan la gente? ¿Tan la gente? ¡Lévennos para allá! ¡Muchas gracias! ¡Para la fuente! ¡Chavo! ¡No voy! ¡Juntos somos! ¡Juntos somos! ¡Juntos somos!